¿Con qué sensaciones termina, profe, este partido? ¿Qué reflexiones hace? ¿Con qué detalles se crea? No, la reflexión que hago es que estuvimos un buen primer tiempo, donde prácticamente no habíamos tenido ningún peligro, salvo un tiro de afuera del área, y el partido estaba, bueno, ellos con tenencia, nosotros sosteniendo el resultado, y a partir del penal y la expulsión se complicó un poco todo, porque claramente el manejo de la pelota, Tigres es muy bueno y con un nombre más, podía generar mucho juego, cosa que tampoco pasó en el segundo, salvo en ese otro penal que hubo, así que la jugada, pero yo creo que la jugada del partido es la del primer tiempo, cuando quedamos con 10 hombres, y lleva todo un trabajo perfecto que había hecho el equipo hasta ese momento. ¿Qué le deja a usted en lo personal esta experiencia vivida con Olympia en Liga de Campeones? No, que estuvimos a la altura de las circunstancias para jugar, y que también quedó demostrado hoy que enfrentamos un gran equipo, y estábamos perfectos en el partido, hasta tuvimos con 10 hombres en los pies de Jerry Benson el empate también, en un momento, lamentablemente después de la otra jugada en el penal, pero mientras que estuvimos 11 con 11, fue un partido donde no hubo casi situaciones de ninguno de los dos lados, un partido muy trabado, muy defensivo de los dos lados, y bueno, después se descontroló un poco, pero nosotros no sufrimos igual en el segundo tiempo tampoco, pero no tuvimos tanto resto con uno menos para ir a buscar mucho adelante, tuvimos igual, más allá de todo tuvimos el empate, después tuvimos dos situaciones claras también, pero creo que a la larga con uno menos se fue desgastando el equipo. Profesor, ¿le podemos reprochar algo a los jugadores en este momento, tanto en la jugada de David Flores, como Jerry Benson, o cuál es el mensaje para levantarles el ánimo a estos jugadores? No, no, el mensaje nuestro es muy claro, nosotros queríamos quedar en la historia del club, lógico que veníamos acá con una ilusión de seguir pasando, sabiendo que estábamos enfrentando equipos poderosos, equipos muy fuertes desde lo económico, desde las individualidades, y creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, creo que queríamos, queríamos venir a competir después, es claro que vos tuviste situaciones en las cuales no las pudiste concretar, y tuvimos la desgracia del gol que fue una carambola, hubo rebotes, y lamentablemente nos costó la expulsión, desde ahí el partido cambió, pero digamos que si bien esta era una competencia importante, sabíamos que luchábamos en inferioridad de condiciones contra las grandes potencias que hay en este torneo, llegamos hasta esta semifinal, nos metimos entre los mejores cuatro, y ahora viene lo otro, que es lo importante también, que es el campeonato local y el campeonato de la CONCACAF, el centroamericano.